Una formación creo que única, no porque la hagamos nosotros, sino porque diseñamos el curso que nos gustaría haber hecho, y de lo que se trata como objetivo general es de recuperar el análisis del origen de las enfermedades, para lo cual profundizamos en los pilares fundamentales desde la genética a la fisiología, pasando por la bioquímica como una de las principales herramientas para poder hacer un manejo de excedencia y de la práctica clínica, obviamente. Como veremos en el seminario de hoy, estamos continuamente actualizándonos y tiene aplicación directa en la práctica asistencial. Por otra parte, hemos buscado profesores referentes en el sector, expertos en cada materia, e intentamos hacer un abordaje de precisión, que para nosotros es realmente un abordaje integral porque dividimos la formación, especialmente en este área clínica, en seminarios médicos, nutricionales y de actividad física, porque entendemos que el abordaje clínico tiene que ser multidisciplinar y creo que este enfoque, donde además de la visión médica añadimos un enfoque nutricional y un especialista en actividad física, no diferencia de lo que se está haciendo ahora, aparte de este enfoque de tratar de hacer un salud de precisión. Así es, así estamos absolutamente de acuerdo y realmente una de las cosas interesantes que yo creo que acabas de decir es la integración de nuevos profesores o profesores que han ido desarrollando su última actividad profesional en el acercamiento a la práctica clínica desde el abordaje de precisión. Por eso le llamamos salud de precisión y no ni medicina ni nutrición de precisión, porque en el fondo sabemos que para hacer un abordaje de este tipo requerimos evidentemente datos, requerimos evidentemente antecedentes y evaluación de la situación clínica de cada individuo y que existen variables que van mucho más allá del contexto de lo que podemos tomar por vía oral o colocarnos por vía endogonosa o intramuscular y que imperan de forma objetiva en la recuperación de esa homeostasis perdida que lleva al desarrollo de tantas entidades, a tantas patologías. Tener integración de profesores en el grupo de docentes que se desarrolla en este ámbito y que hace un esfuerzo porque este ámbito se lleva a la práctica clínica cada día, es interesante y además de ser interesante, evidentemente engruesa las filas de la gente que puede aportar mucho de cara a lo que está emanando de la medicina de precisión hacia la práctica clínica, que literalmente hablando, es cierto, absolutamente cierto y evidente que los mayores, los pasos más agigantados en esta área se están dando en los departamentos médicos de oncología, por la inmunoterapia, por ejemplo, se están dando en los departamentos, evidentemente diríamos que la genética ha sido uno de los factores que, o no, las especialidades, perdón, que ha acaparado mayor espacio dentro del campo de la medicina de precisión. Por eso es que, en el fondo, nosotros evidentemente lo pretendemos ser genetistas y pretendemos tener de la genetista, como obtenemos del profesor Ignacio Lau, toda la información más actualizada con respecto a la nutrigenómica y la nutrigenética, que son dos pilares cruciales que, durante la existencia del abordaje en salud de precisión, son extremadamente importantes para tener datos coherentes con respecto a la evolución de los pacientes. En ese sentido, es cierto que incluso más de un colega se ha acercado y me ha dicho oye, doctor, yo creo que la práctica de precisión o la medicina de precisión, como le suelen llamar algunos, está muy distante de lo que podemos hacer en la práctica clínica, yo creo que es un error garrafal. Hacemos medicina de precisión cada día, la hacemos más frecuente de lo que imaginamos, la veníamos haciendo hace mucho tiempo, tal vez con menos precisión que lo que realmente se requiere, pero la veníamos haciendo, no hay duda alguna, o pondremos algunos ejemplos de que esto es así. Y tenemos dentro del campo de toda aquella área de la medicina que haga un esfuerzo por acercarse a la valoración de los factores que molecularmente están debajo de la expresión de tantas entidades, están haciendo medicina de precisión, o en este caso salud de precisión. Y insisto en el término salud de precisión para no robarnos terrenos, no es el objetivo ese, al contrario, es tener todas las variables posibles que nos permitan identificar datos que nos permitan apuntar de forma más coherente con la valoración y la toma de decisiones con respecto a los pacientes, que evidentemente es el target número uno de un individuo que como profesional se quiera formar o quiera profundizar en la formación en esta área. Para ello, creo que, no sé si vamos a poder ya plasmar algunas diapositivas que tenemos por ahí, haciendo mención de lo que acabamos de decir en términos prácticos, y así lo puedan evidenciar de una forma más coherente. Si me dan el visto bueno, Astri, pues vamos. Sí, sí, empezamos. Perdona, que tenía el micro silenciado. Ya podemos empezar. Tenemos 12 personas, arrancamos con ellos y grabaremos todo para poder enviarlo nuevo. Ok, bueno, pues entonces voy a compartir yo un segundín. Y ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Bueno, de todas maneras, para poder desarrollarnos en el ámbito de la salud de precisión, siempre tenemos un referente que ha marcado ostensiblemente la evolución de la salud de precisión, en este caso a través de la medicina de precisión, y esto está muy bien registrado ya, incluso en múltiples programas de formación de diferentes universidades con algunos puntos específicos, sobre todo cuando hablamos de medicina de precisión, por ejemplo, como les ponía al principio, sobre el campo oncológico, pero cuando nace la medicina de precisión, hace unos años atrás, ya pondremos las referencias correspondientes, nació con el objetivo de lograr un tratamiento adecuado, del paciente adecuado y en el momento adecuado. Posiblemente una de las cosas que parezca sencillo aquí, sea que evidentemente todo ámbito de la medicina busca un tratamiento idealmente adecuado, no siempre se logra en el paciente adecuado y menos en el momento adecuado. Así las cosas, se generó una iniciativa muy importante sobre medicina de precisión que comprendía objetivamente tres grandes direcciones de impacto anticipado. O sea, la idea era anticiparse objetivamente hablando a la situación que estaba ocurriendo desde el punto de vista clínico, o si ya estaba la situación del punto de vista clínico, poder utilizar variables que pudiesen cambiar el rumbo de la misma. Y para ello, se optimizó, o sea, el objetivo de estas iniciativas iban sobre optimizar y mejorar la atención de la salud en general, comprender y o descubrir los mecanismos subyacentes a la salud y la enfermedad, y seleccionar y aplicar terapias efectivas. Realmente, esto que parece muy sencillo, empezó a decolar una cantidad de información tremenda, tremenda información que ha sido extremadamente importante, y que a nosotros nos permitió evolucionar desde la sociedad que representábamos hasta hace muy poquito, la Sociedad Española de Nutrición y Medicina Automolecular, a la CESAP del día de hoy. Es cierto que mientras estábamos teniendo un perfil sobre la nutrición y la medicina automolecular, hacíamos ya uso de la nutrigenómica y también de la nutrigenética, y por qué no, incluso de la metabolómica, y si nos ponemos un poquito más exquisitos, de la epigenómica, y un poco más allá, y la verdad es que con una experiencia muy bonita, la lipidómica, que de hecho sea de paso es una herramienta que me parece muy subutilizada en el campo clínico, desgraciadamente, a pesar de su beneficio, y consecuentemente, con esto, un segundo, que esto lo he cambiado de aquí, y consecuentemente con esto, hacíamos uso de la farmacogenética, no hay duda alguna, y hoy en día seguimos haciéndolo, porque son herramientas que todas son sustancialmente importantes para literalmente definir que todo esto, en el campo de la clínica que veníamos haciendo hasta la fecha, nos acercaba objetivamente hacia la práctica de lo que llamamos la medicina automolecular evolucionada hasta hace muy poco tiempo, y digo evolucionada porque evidentemente dista de lo que nos enseñó inicialmente Linus Pauling, pero sí realmente nos pone en el camino de la evolución clínica que ha mostrado beneficios sustanciales. Luego, a esto se sumó el tener en cuenta la cronobiología, por lo cual se generó un premio Nobel hace aproximadamente 5 años, y nosotros describimos un capítulo en nuestro libro de la importancia de la cronobiología en la salud, de la actitud fitness del individuo, que no significa estar con músculos exuberantes, sino tener una condición de salud que favorezca, una condición física y cardiometabólica que favorezca un estatus lo más óptimo posible en cuanto a salud. Y por supuesto, la actitud mental del individuo, condición extremadamente importante, que hoy sabemos y podemos identificar que se relaciona correlativamente con la actitud incluso, perdón, con el estado del sistema nervioso autónomo y de la corteza prefrontal en muchos otros pacientes. La valoración de la carga tóxica, algo que quedaba ahí en terreno de nadie y que sigue siendo una de las situaciones más difíciles de muchas veces abordar, sencillamente porque el entorno que genera la carga tóxica, así como los elementos terapéuticos, no siempre tienen una capacidad de resolución tan rápida como quisiéramos, pero tienen un rol sustancialmente importante. Y a esto le agregamos otras ciencias ómicas, que tienen un valor crucial y que a veces un poco que asustan los conceptos, pero que realmente no hay que asustarse porque verán que clínicamente lo hacemos más allá de lo que pensamos. Y a esto le llamamos medicina de precisión, así nace la CESAP, como sociedad que intenta integrar todas estas variables y por eso es que requerimos de profesionales de la actividad física, profesionales de la farmacia, profesionales de todo el ámbito sanitario, que evidentemente siempre que tengan un nexo con la prestación de servicio asistencial va a ser extremadamente importante que estén dentro de las filas. Incluso aquellos que se dedican más al plano investigativo nos hacen ver cosas muy interesantes desde el punto de vista de la posibilidad de la práctica clínica, que siempre o que no siempre se llevan a cabo en la práctica clínica por intereses primarios, secundarios o especiales. Así que la Universidad de California, en San Francisco, donde nace este concepto de medicina de precisión, hace ya unos años atrás, también identificaron que la medicina de precisión no podía ir alejada de la mano de las ómicas. Y así que la mayoría de los que presentaron estos intentos de cambio hacia la observación de este concepto de medicina de precisión dijeron bien claro, y creo que estamos absolutamente de acuerdo, que la medicina de precisión, que la salud de precisión, que la nutrición de precisión, va mucho más allá que solo la genómica, que era algo por el cual venía drenando en el campo de la genética fundamentalmente la práctica de la medicina de precisión. Por tanto, la genómica, la epigenómica, el tranquiltoma, el proteoma, el metaboloma, el esposoma, son una serie de condiciones que favorecen objetiva y exclusivamente que podamos entender qué es lo que está aconteciendo en la situación tímica del paciente. Y nuevamente deciros que esto ha cambiado de forma muy importante la forma en que hacemos medicina y forzosamente lo cambiará más. No solo en el aspecto convencional, intrahospitalario, que sí está cambiando, sino en el aspecto de la práctica clínica del día a día. Como concepto general, recordar que las ciencias ómicas son aquellas que permiten hacer un estudio de un gran número de moléculas que están implicadas objetivamente en el funcionamiento del organismo y que en las últimas décadas el avance tecnológico tan brutal con la big data y todo lo que venimos recogiendo en ese sentido ha generado un conocimiento muy profundo sobre genes, proteínas y metabolitos. Y esto condiciona que las variables que obtengamos en términos de estudio sean mucho más finas y el abordaje sea mucho más objetivo. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo de diagnóstico sin y con las ciencias ómicas o con las ómicas, en el cual hay una diferencia notablemente interesante. Si no hubiera duda, cuando vemos el modelo antiguo, hacemos alusión a cuando hacíamos una biopsia. Incluso en algunos sitios se sigue haciendo exactamente así. El histopatólogo hace su informe y por esto se guía a la terapéutica muchas veces para decidir qué hacer con el paciente. Sin embargo, hoy en día esto cae en un campo bastante más amplio con el cual estos datos se suelen mezclar con datos proteómicos, con datos genómicos, que habiendo sido valorados en una cantidad enorme de individuos, pues se genera un comportamiento que nos permite afinar un poquito más las variables que podamos modular objetivamente hablando. Trae esto consigo que realmente hoy en día esto se ha basado a un sistema biológico, en el cual se integran todos estos factores epigenómicos, farmacogenómicos, metabolómicos, proteómicos y de otras ómicas ya mencionadas que traen consigo una guía, un camino hacia la personalización de la medicina, por ejemplo, en este caso en el cáncer. Y si bien es cierto que esto nos gustaría que ocurriesen con todos nuestros pacientes y que no está ocurriendo en todos los sitios, pues sí, en algunos ya está ocurriendo y además está afinando el manejo de los pacientes que desgraciadamente en este proceso, en estos procesos neoplásicos no siempre es el ideal y que además el paciente sufre mucho con el manejo de lo mismo. De todas maneras, si nosotros hacemos alusión nuevamente a las ómicas, desde la genómica, tranquitómica, proteómica, epigenómica, el ambientoma, el esposoma, el microbioma, la metabonómica, la lipidómica, vemos que estas que son ómicas del siglo XXI empezaban a esbozarse hace muchos años, desde que Linus Pauling hacía el descubrimiento de la anemia falsiforme, que no fue de la vitamina C, porque no fue, muchas veces pensamos que fue Linus Pauling, y que literalmente lo hizo mostrando el estudio de un SNIP, de un polimorfismo, que favorecía el desarrollo de esta anemia falsiforme. Pero durante este tiempo, Abraham Hofer, Elmer Cranton, el profesor Efraín Morsewer, incluso hemos tenido la suerte nosotros de participar en grandes congresos mostrando el valor de la lipidómica en la práctica clínica. Por tanto, realmente el mundo automolecular, posiblemente fue el mundo que en la clínica extraconvencional o fuera del ámbito hospitalario, aportó mucho, mucho al desarrollo de las ciencias ómicas indirectamente. Hoy en día, la aplicación de las ciencias ómicas en salud de precisión es extremadamente amplia. Tan amplia como que realmente podemos obtener aplicación de la misma cuando medimos metabolitos orgánicos en morina, que además, estos metabolitos nos dicen mucha información, extremadamente interesante. Desde el rendimiento del ciclo de Krebs del individuo, hasta el componente nutricional del mismo, el componente inmunológico, o hasta qué punto estos metabolitos pueden interferir en el funcionamiento del sistema nervioso central. Realmente es un análisis muy interesante y que literalmente cuando lo medimos estamos haciendo metabolómic. Así también los metabolitos estrogénicos en morina, como literalmente metabolizamos vía fase 1 y fase 2, sobre todo la 2-hidroxistrona, el 4-hidroxistrona, el 16-hidroxistrona, estos estrógenos que tienen un valor sustancialmente importante en relación a la forma en que se metaboliza en correlación con la posibilidad del desarrollo de procesos oncológicos previamente establecidos y en cuanto a la determinación o a la asociación con alteraciones en la capacidad de toxificación del individuo que le fomenta una vulnerabilidad hacia la carga tóxica plus, digamos, hacia los componentes de bioacumulación que hablaremos más adelante. Otro elemento interesante del punto de vista clínico que realmente le echamos de menos a la práctica clínica a pesar de la cruenta evidencia que existe, literalmente hablando, es la medición de ácidos grasos en eritrocitos. Esto no es más que lipidómica de membrana y tiene una correlación importante con diferentes situaciones clínicas que hablaremos más adelante. Cuando estudiamos estrés oxidativo, cuando estudiamos la actividad del sistema antioxidante endógeno de un individuo promedio, cuando estudiamos la actividad del estatus oxidativo y o reductivo de este individuo secundariamente a cualquier elemento que pueda alterar la propia función mitocondrial o cualquier elemento que pueda aumentar la carga tóxica, estamos haciendo literalmente una ciencia ómica en la práctica clínica. Cuando estudiamos enzimáticamente la fase 1 y la fase 2 de toxificación con sus seis enzimas típicas de fase 1, el citocromo P450, así como otros SNPs que hay a estos niveles, y cuando estudiamos las ocho más típicas de fase 2, desde la enacetitransferanza hasta la glutatio, pasando por la UGTA1 y la TPMT, entonces logramos tener datos objetivos que realmente son ómicos, porque esto no lo aplicamos en el día a día y lo dejamos de aplicar por el desconocimiento de lo que puede aportar, que es mucho. Cuando hacemos un estudio tanto del microbioma como la microbiota, estamos utilizando variables que están dentro del englobe conceptual de las ómicas. Por tanto, no vean las ómicas como algo distante, las ómicas las usamos cada día sin darnos cuenta. Y por supuesto, estudios nutrigenómicos y nutrigenéticos que condicionan el conocimiento sobre qué genes pueden ser expresados en dependencia del estatus nutricional de un individuo con un principio activo específico, muchos de ellos aún desconocidos incluso, y al revés, la posibilidad de que ciertos principios con actividad múltiple a nivel orgánico puedan inducir o no la expresión de un gen, entonces estamos haciendo ciencias ómicas. Y sin lugar a dudas, la variabilidad o la variación o la valoración de las variables de fenotipo intermedio, aquellas que están en un campo subclínico y que favorecen la expresión de tantas entidades, desde las cargas metabólicas hasta las neurodegenerativas, entonces estamos haciendo literalmente ciencias ómicas. Por tanto, no es extraño para nada, al contrario. Y claro, como nosotros perseguimos, como decía Pablo al principio de la ponencia, o cuando decía Pablo al principio de la presentación, hemos intentado generar un proceso de formación que siempre quisimos poder recibir desde primera instancia. Hemos intentado aportar lo que hemos querido recibir siempre. Y para ello, sin lugar a dudas, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de estudios, y para poder hacer un poco de ciencias ómicas objetivas y que puedan demostrarnos datos que sean coherentes con la situación clínica del individuo, debemos tener en cuenta diferentes estudios, desde la capacidad de toxificación hepática, linfática, vascular, colónica, el estatus inflamatorio, oxidativo, la presencia de ácidos grasos en membrana que puedan inducir a un estado por inflamatorio sistémico de bajo grado, que puedan inhibir o no la disponibilidad de proteínas que regulan la inflamación como la PG1 o la PG3, el estatus nutricional y hormonal del individuo que juega un rol sustancialmente importante en su estatus inmunológico, y por ende es el estatus metabólico, condición que actúa como elemento favorable para las complicaciones y una evolución tórpida con diferentes enfermedades, incluso las propias metabólicas, desde la diabetes hasta enfermedades que afectan consecuentemente el plano cardiovascular, primera causa de muerte en países desarrollados, la variación de los cronorritmos o el cumplimiento de los cronorritmos, ahora mismo la última paciente que tuvimos esta tarde es una paciente con 43 años desarrollando un carcinoma intraductal de mama como antecedente, lleva 20 años trabajando de guardia, haciendo turnos, cada segundo o tercer día, cada tercer día hace un turno de noche, y esto tiene un efecto desgraciadamente muy reconocido dentro de los individuos que tuvieron un premio Nobel por el estudio de los cronorritmos como cuarta patología que se potencia objetivamente cuando se vulnera consecuentemente los cronorritmos, es el desarrollo del proceso oncológico. El estatus vascular, que es extremadamente importante, hoy en día vivimos uno de los ejemplos más claros de lo que condiciona el estatus vascular en el desarrollo de tantas enfermedades, cualquier enfermedad como la que está de moda que afecta coherentemente de forma importante y bien conocida el endotelio vascular, en el condicionamiento del endotelio vascular de un individuo que ya venga con la difusión endotelial, sin lugar a dudas, va a favorecer una evolución torpida de la misma. No hay duda que la inmunidad tiene un rol sustancialmente importante, y conocemos el concepto de senescencia que ocurre durante el proceso de envejecimiento, y hoy en día estamos viendo pacientes muy jóvenes con un grado de senescencia muy marcado, asociado a que estos otros factores que son importantes, como lo es el estatus oxidativo inflamatorio y las cargas tóxicas, infieren objetivamente en el daño que puede causar a nivel inmunitario. Por si fuera poco, el estatus fitness, ya sea físico y neuro, como dijimos anteriormente, y dentro de ello, las variabilidades del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso antérico, que están en relación absolutamente bidireccional, como ya conocemos, y además los neurotransmisores y los neuroesteroides, que juegan un rol sustancialmente importante, no solo en el comportamiento del individuo, sino en la capacidad que tiene el mismo de ser un individuo feliz o un individuo que no la pasa bien. Y objetivamente hablando, la vulneración en etapas tempranas de niveles de neuroesteroides, que actúan como elementos sustancialmente importantes para favorecer el hecho de mantener un estatus hormonal lo mejor posible y o de tener una acción muy central a nivel del sistema nervioso, sobre todo en los receptores para neurotransmisores, que está condicionado por los restos neuroesteroides. En esencia, estos estudios los hacemos en la práctica clínica con una capacidad importante de obtener datos en profundidad que nos van a ayudar a hacer literalmente salud de precisión a través del abordaje médico y nutricional, así como de otros pilares como ya he mencionado. Luego, no hay dudas que en la actualidad siguen habiendo una serie de paradigmas y nuevos conceptos médicos, y realmente ponemos nuevos conceptos médicos, entre comillas, porque muchos de estos conceptos ya no son tan nuevos, pero claro, si no se ponen en la práctica clínica en el día a día y no se utilizan como elementos variables sustancialmente importantes para la evolución de nuestros enfermos, pues al final siguen siendo nuevos para la mayoría. Cuando hablamos de que hay un nexo sustancialmente importante entre el colesterol y la enfermedad cardiovascular en dependencia de los niveles de apolipoproteína que tenga el individuo, porque finalmente el colesterol es una herramienta sustancialmente importante, que gracias a ella tenemos vitamina D, que gracias a ella tenemos hormonas sexuales, que gracias a ella tenemos una cantidad de sustancias extremadamente importante y la difusibilidad neuronal depende de la misma, y que luego empieza a tornarse nefastamente negativo cuando se empieza a oxidar de forma inadecuada, potenciando evidentemente el desarrollo de una fuancelosa que seguimos tratando la arteriosclerosis como si fuera una aterosclerosis y son conceptos totalmente diferentes, que en la práctica clínica muchas veces van de la mano, sí, pero que si no sabemos objetivamente cómo estudiar uno y el otro, estaremos dejando los fenómenos arterioscleróticos que desgraciadamente lo vemos cada vez más frecuente en la población y posiblemente vamos a ceñirnos dentro de la aterosclerosis en el concepto nuevamente del colesterol a nivel cuantitativo y no a nivel de calidad como debía ser en términos de oxidabilidad. Dentro del metabolismo energético en clínica que es un tema sustancialmente importante, hoy en día clara exclusivamente el médico que no controla el metabolismo energético básicamente difícilmente va a poder controlar adecuadamente la situación de su paciente. Desde la a a la z el 75-80% de los procesos tumorales tienen una base relacionada con el metabolismo energético se lo mencionó hace muchísimos años Otto Warburg y por suerte se está reconociendo nuevamente como una herramienta sustancialmente importante para manejar los procesos oncológicos. Pero dentro de esto hay una serie de variables que en la práctica clínica se tienen mucha tan sub utilizada objetivamente hablando y que pueden actuar de forma muy importante para obtener la mejor versión del propietario de salud del individuo. Un ejemplo sencillo y corriente como las punicalginas de la granada logran un efecto sustancialmente importante sobre la PONX-1 para oxonase tipo 1 y esta aumenta condicionalmente la actividad de la polipoproteína A1 mediada por HDL-cactador. Es una herramienta que no hay fármaco que lo haga no hay fármaco que haga lo que hace la punicalgina de la granada y eso es sustancialmente importante porque actúa como elemento preventivo incluso hay estudios que muestran que a dos años plazo tienen la capacidad de revertir procesos ateroscleróticos establecidos por ecografía de tronco supraórtico cuando afecta las carótidas y esto está publicado en revistas indexadas está publicado en el PONMEC por si lo quieren revisar luego el valor de la detoxificación del punto de vista clínico damos por hecho que todo el mundo detoxifica de la misma forma y esto dista de la realidad cuando notamos que un paciente en la clínica te dice que no puede tomar un café a las 3 de la tarde porque no duerme ¿vale? ese es un paciente que habitualmente tiene de antemar una fase 1 lenta y tener una fase 1 lenta puede ser una herramienta incluso protectora y a veces no o sea la fase 1 de detoxificación hepática tiene un valor crucial cuando vemos un paciente que te dice en la clínica que no puede entrar a una habitación recién pintada porque empieza con dolor de cabeza y mareo es muy posible que tenga una fase 2 afecta sobre todo en acetitransferasa entre otras enzimas entonces hay muchos valores clínicos que nos están diciendo que hay alteraciones en los mecanismos de detoxificación y el conocimiento del estudio de estos valores de estas enzimas de detoxificación nos permiten saber si de antemar hay una predisposición una vulnerabilidad a tener una mayor carga tóxica y por ende desarrollar una serie de patologías que justamente están anexadas con aquellas que hemos mencionado anteriormente desde las cardiovasculares hasta las proneoplásticas sin hablar de la frecuencia actual de trastornos disbióticos en el tubo digestivo o la conocida topoiosis todo esto es valorable absolutamente en el campo clínico y luego cuando tenemos en cuenta el impacto del medio ambiente entre las enfermedades cardio-neurovasculares incluso la patología neoplásica tenemos que registrar objetivamente datos que correspondan con aspectos clínicos de la bioquímica hasta que punto vale la pena seguir controlando o el intento de controlar objetivamente o tal vez no objetivamente un estrés oxidativo o un individuo que le estamos causando un estrés reductivo tanto el estrés reductivo como el oxidativo son nefastos para la actividad sistémica un individuo que tenga un marcado estrés oxidativo va a tener una difusión enzimática per se las enzimas requieren tener un estatus de oxidoreducción adecuado para que puedan llevar a cabo su funcionamiento del punto de vista fisiológico hasta que punto influye la difusión mitocondrial en la enfermedad todo lo que acontece en el metabolismo energético y que escape de la glucolisis aeróbica y entre literalmente en una glucolisis anaeróbica donde se se exprime potencialmente el ATP intracelular y una depresión del mismo va a inducir una tendencia a diferentes tipos de patologías que podemos hablar más adelante y hasta que punto de vista es importante el conocimiento del endotelio vascular lo decíamos hace un rato atrás no es importante es extremadamente importante y hoy en día estamos viendo pacientes con una susceptibilidad enorme a tener difusiones endoteliales desde etapas muy tempranas niñas con 11 años que nos llamaron hoy vamos a ver mañana de carácter urgente por haber tenido una infección por coronavirus recientemente y estar hoy en día con 11 añitos con un dímero D en 1800 y fracción con una con una ferritina en 600 y fracción con una proteína CR ultra sensible en 140 y pico y fracción o sea cuántos valores de difusión endotelial agudo secundariamente posiblemente a la infección por este virus pero que hasta que punto que sabíamos que antes había o no un lecho vascular endotelial afecto lo cual es infrecuente en niños pero podría ocurrir como es el caso que nos acontece o que nos visita o nos vamos a visitar mañana bien volviendo al contexto cardiovascular hacemos seguimos teniendo el concepto generalizado en la práctica clínica que el nexo de las enfermedades cardiovasculares fundamentalmente única exclusivamente con el famoso LDL colesterol y el LDL colesterol es una lipoproteína no es un colesterol es una lipoproteína unida al colesterol que realmente es importante porque lo que hace es transportarla hacia diferentes células que la requieren para inducir las reacciones que les comenté anteriormente entonces seguimos valorando cantidad sin embargo podíamos evidentemente valorar la calidad el grupo de Yusuf y colaboradores a partir del 2011 publicó en Lancet que el factor de riesgo cardiovascular modificable es más importante que existe hasta la fecha es la lipoproteína B partido de lipoproteína 1 y la lipoproteína B es literalmente el LDL oxidado y la lipoproteína 1 es toda la fracción no oxidativa del LDL por tanto de forma objetiva es mucho más interesante y más de precisión tener el dato de la calidad versus la cantidad tenemos innumerables casos en que los niveles están totalmente normales y hay un fracción unos niveles oxidativos tremendamente altos y viceversa el nexo que tiene el LDL con el estrés oxidativo es extremadamente marcado o sea el LDL se oxida basado en un potencial estrés oxidativo sostenido en el tiempo y objetivamente hablando esto es absolutamente estudiable y si quieren profundizar tienen un link aquí en el Saver que es muy interesante que es una revista clínica de arteriosclerosis que muestra un poco lo que les estoy comentando y la presencia no de HDL captador versus no captadora hoy en día seguimos diciendo a los pacientes que tienen un HDL medianamente alto que se despreocupen del colesterol estamos cometiendo un error posiblemente sí desgraciadamente se ha visto que casi en el 50% de la población a la cual se le dice esto el HDL es poco captador y si el HDL es poco captador sus niveles de apolipoproteína B van a ser altos por tanto vas a terminar oxidando la lote de este lipoprotein ¿qué significa tener los triglicéridos elevados? tenemos que seguir usando un fenofibrato único y exclusivamente o alguna otra terapia farmacológica para reducir los triglicéridos elevados el potencial proinflamatorio el potencial indicador de resistencia a la insulina directa e indirecta de los triglicéridos partidos HDL es sustancialmente importante es una variable que en clínica podemos utilizar y evidentemente podemos medir sin mucho más que el conocimiento básico de lo que les estoy comentando lo dicho las LDL nativas nada tienen que ver con las oxidadas y como ven en esta imagen que está a la derecha donde muestra el proceso de aterogénesis la entrada de las LDL por endocitosis y el proceso inflamatorio para formar la fuansa de los células de los pulmosas lleva ligado siempre la inflamación y por ende finalmente el estrés oxidativo tanto para el inicio como para el término de la formación de las fuentes de los células pulmosas porque cuando el macrófago engulle la LDL oxidada lo que hace es potenciar a través de una reacción de explosión respiratoria así como lo hace cuando se enfrenta a alguna bacteria es la producción del miel pero oxidada en presencia de cloro y aumentando la oxidación aún más favoreciendo una hiperplasia inflamatoria y una respuesta inflamatoria de la íntima que induce y ayuda a la formación de la fuansa en los células pulmosas seguimos sin hablar en el campo clínico a pesar de las notables publicaciones que hay en el campo en revistas indexadas de un valor tremendo revisados por pares artículos muy chulos hablando de la arteriosclerosis y el nexo que tiene con la stiffness arterial o la rigidez arterial y esa rigidez arterial acompaña una serie de situaciones que están remodelando el árbol cardiometabólico en este caso el árbol cardiovascular desde la resistencia vascular periférica cierto hasta consecuentemente cuando se mantiene en el tiempo la posibilidad de estar desarrollando una hipertrofia ventricular concéntrica o excéntrica en dependencia de la situación que encontramos hoy en día según nos cuenta el SABER en esta revista de hipertensión y de forma muy objetiva la rigidez arterial es sustancialmente importante estudiarla en los individuos que vamos a utilizar algún fármaco para controlar la hipertensión arterial porque si tú tienes rigidez arterial aumenta la resistencia vascular sistémica si aumenta la resistencia vascular sistémica aumentas una de las variables que aumentan el débito cardíaco y si aumentas una de las variables que aumentan el débito cardíaco puede aumentar la tensión arterial sobre todo sistólica la rigidez arterial está relacionada y tiene un valor calculable en el estudio de insuficiencia renal crónica en enfermedades cerebrovasculares en la cardiopatía isquémica y por supuesto la propia tensión arterial que no es una enfermedad es un factor de riesgo cardiovascular ya necesitamos echar una miradita al metabolismo energético tanto en nutrición como en medicina de precisión en salud de precisión en general cosas básicas no necesitamos convertirnos en bioquímicos de turno realmente necesitamos de la bioquímica las cosas clínicas que nos puedan ayudar saber que objetivamente ATP es igual a energía y energía es igual a vida y salud y esto que parece una frase muy cursi es sustancialmente importante no es lo mismo rendir 34 moléculas libres de ATP que rendir 2 cuando estás en metabolismo aeróbico aquí lo dice lo que acabo de poner metabolismo aeróbico una molécula de glucosa y una de oxígeno rinden 36 moléculas ATP gastamos 2 en el camino quedan libres 34 perfecto sin embargo el mismo metabolismo cuando falta oxígeno nos va a rendir 2 ATP 18 veces menos una locura desde el punto de vista funcional objetivamente hablando como yo le digo a mis pacientes no es lo mismo ganar 36 que ganar 2 como te arreglas con 36 versus 2 diferente sustancialmente importante esto es crucial la célula cuando se convierte en una cuando está en una situación de metabolismo de este tipo metabolismo aeróbico se busca la vida de hecho es una de las situaciones que está implicada en el desarrollo de procesos oncológicos de forma muy coherente por eso se llama que el 75 o 80% de los procesos tumorales en la actualidad son metabólicos y claro debemos saber que ese metabolismo energético por la vida de la glucurisía aeróbica utiliza glucosa que se convierte en pirúbico que entra en forma de acetilcoa o rinde acetilcoa para el ciclo de Krebs y que acetilcoa rinde maronilcoa y que el maronilcoa puede aumentar la producción de triglicéridos a través de una vía totalmente fisiológica y que esto es importante porque cuando hemos elevado los niveles de triglicéridos tenemos que pensar hasta qué punto estos caminos previos están afectos un individuo que tenga unos niveles elevados de triglicéridos posiblemente sea interesante hacer una dieta cetogénica muy posible muy posible posiblemente sea interesante mediar negativamente sobre la ingesta de glucosa bajar la carga glucémica sin lugar a duda es muy posible que sea más que interesante muy resolutivo incluso y lo vemos lo vemos incluso con individuos con triglicéridos hipertriceridemia per se como con ayunos intermitentes adecuados y un programa de time restriction feeding en el cual gestamos un nexo nutricional en un área específica del día asociado a la actividad enzimática no más allá de 8 horas 10 horas como mucho al día un control muy interesante de los niveles de triglicéridos sin tener que utilizar ningún fármaco y por supuesto hay que tener en cuenta que no solamente a través de la cetilcoa como vemos aquí vía oxalacético sino perdón vía acetilcoa sino vía oxalacético ese pirúvico rinde en el ciclo de Krebs para que la cadena respiratoria pueda disponer de equivalente a reducción llamada nicotiramida de genina de glucrótido y flavida de genina de glucrótido dos vitaminas del complejo B que actúan como herramientas sustancialmente importantes para la cadena respiratoria para poder obtener este beneficio en cuanto al ATP no hay mucho más lo que uno tiene que saber del metabolismo energético se puede saber mucho más no hay duda alguna pero con estas cuatro variables importantes empezamos a dilucir a qué podemos hacer por otros pacientes de forma coherente usando el ciclo de Endermeyer-Hoff usando la posibilidad de optimizar la cadena respiratoria siempre que veamos que a nivel del ciclo de Krebs no hay gran alteración y esto es 100% estudiable y manejable cuando hablamos de la lipidómica en clínica valores extremadamente incalculables sigo siendo yo muy pesado cuando digo que poco se usa para lo que debía usarse la composición de las membranas celulares tiene un valor tremendamente importante para ver qué grado de rigidez tienen estas membranas ese grado de rigidez que se gesta con el potencial de ácidos grasos en membrana ya sea desaturados monosaturados como poliinsaturados en este caso los que median de forma importante la rigidez de membrana son aquellos poliinsaturados que tienen dobles cadenas con dobles enlaces susceptibles de oxidación una vez que se oxidan literalmente modifican la la parte proteica de la membrana en la cual se expresan los receptores y eso afecta de forma sustancial la actividad hormonal del individuo en muchas ocasiones los cuales niveles circulantes en sangre a nivel hormonal son estupendos sin embargo la actividad intracelular está muy limitada la actividad intracrina luego estos niveles de ácidos grasos saturados dan estructura los monosaturados algo de permeabilidad y los poli absoluta permeabilidad y regulación de un proceso sustancialmente importante de la salud del individuo hacia la enfermedad o hacia la salud que es la contención de la inflamación crónica de bajo grado que desgraciadamente hay una abundancia extremadamente importante en la población en general y sin lugar a dudas si estos ácidos grasos son susceptibles a oxidación porque estoy en un entorno extremadamente oxidativo hay targets para los cuales se induzca este estrés oxidativo y uno de ellos son las propias membranas celulares donde se depositan estos ácidos grasos poli saturados porque son evidentemente lipofílicos objetivo fundamental es conocer en la clínica que todo lo que nos aporta los ácidos grasos en membrana y lo más bonito de todo esto es que tú puedes cambiar la disponibilidad de ácidos grasos en membrana con 45 a 60 días de tratamiento de forma objetiva porque el turnover de ácidos grasos en membrana puede ocurrir en ese episodio de tiempo desde el punto de vista bibliográfico así está referido desde el punto de vista clínico tenemos más de 1500 2000 estudios de ácidos grasos en nitrocitos en nuestros pacientes viendo que al cabo de 60 días si hacen lo que le indicamos el cambio es sustancialmente importante bajando los ratios proinflamatorios como el araquidónico de cosapentanoico de cosapentanoico de cosapentanoico no hay duda que esto cuando hablamos de ácidos grasos poli saturados de dobles cadenas de dobles enlaces y hablamos de los carbonos 20 y 22 son los que son activos desde el punto de vista terapéutico que juegan un rol sustancialmente importante hacia un estado extremadamente proinflamatorio o más que antiinflamatorio por lo menos un modulador de respuesta inflamatoria en este caso tal vez serie 3 y serie 5 de leucotrienos por esta vía de la 5-lipoxigenasa serie 3 de prostanoides por la vía de leicosapentaenoico bueno pues otro de los factores que yo creo que está subutilizado en el campo clínico es el valor que tiene el neutro acéutico hay valores extremadamente importantes en la práctica clínica que muchas veces están dejados porque el médico promedio no se forma en este ámbito porque no lo forma en este ámbito porque muchas veces la formación en este ámbito está vilipendiada y subvalorada y sin embargo a través de un manejo coherente de neutro acéutico de forma adecuada cosa que no es tan fácil pero que se enseña y se puede llevar a cabo se logran beneficios sustancialmente importantes incluso hay una sociedad europea de neutro acéuticos que va a decir una cantidad de datos muy interesante en este ámbito y nosotros hacemos una parte de la formación que se la dedicamos a mostrar herramientas que ya están publicadas de forma de hace mucho tiempo y además otras que tenemos una experiencia notable con ellas que nos han nos ha referido beneficios sustancialmente importantes en el control de las situaciones clínicas de los pacientes ¿cómo nos afectan los tóxicos desde el punto de vista fisiopatogénico? otra cosa que estamos subvalorando en la actualidad a pesar de la cruel evidencia es que hay un nexo interesantísimo entre los tóxicos medioambientales y tanta disrupción endocrina en creciendo en los últimos 50 años no hay duda alguna que hay una serie de elementos tóxicos que tienen efectos carcinogénicos absolutamente reconocidos hay una toxicidad que genera un gran estrés oxidativo y pone en tela de juicio el funcionamiento de la membrana celular incluso sin lugar a dudas hay toxicidad asociada con diferentes alteraciones que incluso producen injuria de la propia membrana y de la célula misma en el fondo toda esta toxicidad va a inducir un estado llamado bioacumulación y en la medida que tengas más bioacumulación en la medida que llenes más el tarro que llenes más el depósito que llenes más tus membranas porque en esas membranas con ácidos grasos donde se estocan la mayoría de estos tóxicos entonces estamos induciendo mayor mayor disponibilidad de expresión de enfermedades que podamos portar incluso y si no las podemos portar son enfermedades que podemos expresar secundariamente a este contexto tan negativo que les mencionaba anteriormente hay un libro del bioquímico Barry Sears que se llama Toxifact que vale la pena leer porque muestra la cercanía que tiene esto con el campo clínico que en la práctica clínica no tenemos en cuenta para nada y que es un tema sustancialmente importante y que muchas veces solamente con mediar sobre esta carga tóxica hay un cambio extremadamente positivo en la evolución clínica del individuo y claro si nosotros decimos si ponemos esto en POMEC y ponemos en Environmental Autosicity and Health vamos a encontrar una cantidad de estudios tremendos y decimos ¿cómo es posible que esto esté tan evidente y apenas lo pongamos en la práctica clínica damos por hecho que todo el mundo anda clean y no es así todo el mundo no anda clean todo el mundo anda dirty todo el mundo anda lleno de estocado de basura más de lo que pensamos hay enormes cantidades de trabajo y que evidentemente esto nos lleva obligatoriamente a tener que enterarnos que pasa en fase 1 y fase 2 muchos de estos individuos que están llenos de carga tóxica llenos con niveles de tóxicos importantes a nivel de membranas que no te matan en un día pero si lo hacen de a poco no hay duda alguna tienen alteraciones en fase 1 y fase 2 sobre todo en fase 2 tienen alteraciones en el cromo P450 que no son capaces de metabolizar adecuadamente algunos medicamentos que utilizan esta vía ya sea por el CIP2D6 CIP2D6 y CIP2D6 fundamentalmente para activarse aunque hay otras vías también de activación y cuando hablamos de que individuos con alteraciones de la fase 2 tienen tendencia a estrogenizar mejor dicho a generar un metabolismo estrogénico muy propatológico pues esto tiene un valor incalculable si ese metabolismo estrogénico es muy propatológico puede estar anexado al desarrollo de cáncer de mama y otros procesos neoplásicos de tipo hormonodependiente sin lugar a duda el estudio genético detox se puede hacer y enterarnos de la vulnerabilidad que tiene el individuo para tolerar y metabolizar fármacos X si es que es necesario que lo hagan o de la presencia o no de metales pesados que puede ser más vulnerable el individuo en dependencia no solamente de la carga tóxica a la cual se enfrente sino del estatus de su capacidad de toxificación si los filtros vienen malos malos van a estar y cuando hacemos una revisión de lo que hay en Pugment con respecto a los metales pesados en la enfermedad neurológica nos encontramos una cantidad enorme de datos sin lugar a duda y seguimos preguntándonos por qué esto no se pone en práctica en el día a día cuando seguimos revisando lo que está publicado son metales pesados enfermedad cardiovascular y el efecto inesperado de la terapia de quelación hacemos énfasis en el estudio TAC1 y el 2 que se está terminando de llevar a cabo por el grupo de Gervasio Lamas en el Monster High Hospital de Miami entonces vemos datos evidentes que pueden profundizar todo lo que quieran ustedes con respecto a los beneficios que tuvieron estos pacientes en una terapia de correlación con EDTA el paciente con patología coronaria que eran diabéticos de base y que casi el 40% de ellos 39 fracciones tuvieron beneficios que no llegaban a obtener con plurifármacos que utilizaban previamente ¿lo de los metales pesados es mito o es una realidad? no, no es un mito es una realidad tremendamente importante que el ser humano le está dando la espalda y que está cobrando cada día mucho riesgo de desarrollar sobre todo enfermedades muy importantes incluyendo las cardiovasculares y incluyendo sin lugar a dudas las neurodegenerativas está muy anexado a estos dos perfiles y algunos papers te puedes encontrar de nexos con procesos oncológicos la presencia de metales pesados devasta el sistema antioxidante endógeno promueve nuestro oxidativo marcado induce productos de intoxicación avanzada como las pentosilinas que generan alteraciones neurofuncionales entre otros efectos localmente a nivel neurológico se ha estudiado por un grupo canadiense muy interesante como literalmente produce un compromiso a la vaina de melina dejando expuestos nervios y provocando un daño tremendamente importante en el sistema nervioso central bueno objetivo de este proceso de formación en el máster es recuperar la aplicación de la bioquímica a la práctica clínica pero de la parte que realmente es aprovechable nos vamos a leer el hardware de la A la Z el de Ningen y hablar muchas veces esto lo hacemos con la necesidad de probar durante la formación porque si no probas bioquímica no sigues para adelante pero hasta que punto esto lo ponemos en la práctica clínica dicho sea de paso creo que uno de los errores grafales que hay hoy en día en los procesos de formación actual es que se sigue se sigue enseñando una bioquímica muy orgánica versus lo que podía aprovecharse desde el punto de vista clínico y esto claro le vuelve la cabeza loca a cualquiera y por supuesto porque hay una cantidad de datos que te tienes que aprender de memoria que luego te cuesta llevarlo a la práctica clínica y aquí le damos la vuelta a la tortilla aquí tiene que ser aprovechar de esto única y exclusivamente lo que pueda ser aplicable en clínica y nos permite entender la situación del paciente y para eso hacemos alusión inicialmente del programa de formación al valor de los radicales libres tanto en salud como en enfermedad porque si bien estos radicales libres están anexados al envejecimiento acelerado descrito por Denham Harman y colaboradores es muy importante tener en cuenta que estos radicales libres merman el sistema antioxidante endógeno e inducen estrés oxidativo estos radicales libres pueden ser amigos en algún momento y otros enemigos sin lugar a dudas si no hubiera radicales libres no hubiese apoptosis si no hubiera apoptosis si hubiera cáncer a diestra y a siniestra y en otras ocasiones los radicales libres en exceso se convierten en enemigos que afectan potencialmente organelas de las células de la mitopondria hasta el citoplasma núcleo y la propia membrana objetivamente hablando tener en cuenta que el target fundamental de los radicales libres nuevamente está en los procesos de caramelización conocidos dentro del punto de vista del conocimiento básico de lo que sucede acontece en las membranas saludares tanto en ellas como en el núcleo cuando aumenta la 8 de su oxiguanocina o con la mitocondria cuando hay una afectación de la misma secundariamente a una difusión de esta organela tan importante luego el valor que tienen los radicales libres y el estrés oxidativo en la aproximación del manejo de las patologías es sustancialmente importante en el campo clínico usamos muy poco porque pensamos algunos que un antioxidante vamos a resolverlo todo y eso dista de la realidad el estrés oxidativo tiene un nexo crucial con diferentes entidades de las metabólicas desde las neurofuncionales desde las autoinmunes desde las cardiovasculares del proceso neoplásico de la enfermedad generativa del sistema nervioso central de los cuadros respiratorios con compromiso importante del funcionamiento de esos órganos tan importantes ¿cierto? incluso hasta el síndrome de fatiga crónica como muchas veces se maltrata conceptualmente lo que acontece cuando hay una difusión mitocondrial insisto en que el estrés oxidativo es importante y el reductivo también lo es por eso es sustancialmente importante saber controlar el estrés oxidativo en salud con el objetivo de no promulgar la enfermedad saber que el estrés oxidativo es sustancialmente importante como herramienta que utiliza nuestro sistema inflamatorio para poder acabar con una bacteria que nos empiece a hacer daño o es 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 poliar una célula del ciclo celular que vía apoptosis que se está que está mutando y que no nos conviene y esto es extremadamente importante y se puede hacer claro que se puede hacer así como que secundariamente a ese estrés oxidativo per se o incluso cuando hay un sufrimiento mitocondrial puede haber un gran estrés oxidativo secundario y esto evidentemente relacionado con el aspecto que le mencioné anteriormente el metabolismo energético cuando rendimos de ATP por una vida o por la otra cuando hay una difusión mitocondrial hay una asociación muy importante de sufrimiento mitocondrial con el envejecimiento acelerado y hasta qué punto podemos tener herramientas que generen biogénesis mitocondrial pues sin lugar a dudas sí se pueden tener se puede hacer se puede estudiar se puede estudiar la densidad mitocondrial el funcionamiento mitocondrial el nexo que tiene esto con el sistema antioxidante en dos o menos sin lugar a dudas que es sustancialmente importante y esto es 100% valorable en clínica y una vez que sea valorable en clínica entonces puedes hacer objetivamente utilizar herramientas de biogénesis para mejorar la condición clínica del paciente y devolverlo a un mundo fisiológico que es lo que corresponde así que sin lugar a dudas cuando hablamos de difusión mitocondrial muchas de las causas están en este proceso que apenas tenemos en cuenta en la práctica clínica solo recordamos cuando nos iba un paciente con ángel con dolor torácico con una super nivel del ST al servicio de urgencia porque está siendo un cuadro isquémico que si no reperfunde de forma objetiva va a desarrollar la presencia en el DACU que va a mostrar que hay muerte celular y que ya no hay muerte atrás y entonces estamos teniendo en cuenta que ya hay un daño establecido es extremadamente importante conocer que en la isquemia hay una producción enorme de radicales libres sin embargo se multiplica hasta por 10 y algunas literaturas citan cifras extraordinarias hasta por 100 los valores de estrés oxidativo cuando hay reperfusión es un mecanismo extremadamente importante porque va desde la fibromialgia hasta la cardioangiosclerosis es el mecanismo bioquímico en el cual se desarrolla una verdadera fibromialgia un proceso de isquemia de reperfusión mediado por una serie de factores bioquímicos que condicionan el desarrollo del mismo pero esto frecuentemente se ve en otra serie de patologías desde la artrosis una patología extremadamente frecuente desgraciadamente más de lo que imaginamos y muchas veces con un abordaje muy limitado a golpe de paracetamol y poco más luego el valor que tiene este oxidativo en el endotelio vascular es crucial como mencionamos anteriormente esto es algo que debemos empezar a poner en práctica porque finalmente nosotros podemos ser parte de los pacientes que suframos cuando esto no se corrige adecuadamente luego los elementos ómicos en salud y precisión ya hablamos de hasta cierto punto de valores genómicos epigenómicos transcriptómicos de proteómicos metabolómicos del lipidómico el microbioma la microbiota en el campo fisiológico o en el campo de la patología y claro hay un enorme conocimiento en los últimos 8 o 10 años gracias a los estudios que se dedicaron inicialmente al abordaje de la microbiota intestinal del valor que tiene esta microbiota intestinal y el estatus del tubo digestivo con respecto al desarrollo de tantas patologías metabólicas patologías literalmente del propio sistema nervioso central como vía aferente influye negativamente en el propio sistema nervioso autónomo y en otras áreas del sistema nervioso de forma muy importante yo siempre he dicho que con un intestino poroso la inflamación y la autoinmunidad abren las puertas del desarrollo de un sinnúmero de patologías literalmente nefastas y esto está muy bien acudicado muy bien estudiado hoy en día como tú puedes tener una resistencia a la insulina por tener una una disfusión intestinal en toda ley con un lipopolisacárido elevado con un TNF y no hay duda que esto se puede complicar todo lo que queramos la integración del impacto de la difiosis es extremadamente amplia tú puedes tener alteraciones en el ciclo menstrual con unas menstruaciones abundantes con coágulos secundariamente a que tengas un estrovoloma afecto por la alteración de las betas de un cronidasa puedes tener alteraciones múltiples incluso puede favorecer la estrogenización de tu testosterona secundariamente a una alteración de tu microbiota intestinal en el contexto del estrovoloma y así y así y así vean ustedes que hay una cantidad enorme de conexiones que pretendemos estudiar objetivamente y que parecen muy difíciles y que no están así cuando esto aprendemos los seis pilares básicos que es el área intermedia del programa de formación sin lugar a duda esto se ve muchísimo más claro y son seis caminos troncales que te permiten pasear hacia la derecha y hacia la izquierda y sin lugar a duda aprender cada día porque nos hacemos preguntas cada día para poder hacerlo mejor dentro de todo dentro de todo este perfil no hay duda que el componente epigenómico muestra objetivamente un gatillo patológico hacia el desarrollo de muchas entidades desde el esposoma las alteraciones internas del medio ambiente que pueden afectar de forma importante la situación del individuo incluso la reprogramación epigenética transgeneracional condición que hoy en día afecta a una cantidad tremenda de individuo que difícilmente podemos estudiar hacia atrás pero hay que tenerlo en cuenta es sustancialmente importante y que al final y esto es como un resumen ¿no? todo el contexto medioambiental todo el contexto del entorno de la transgritómica la proteómica la metabolómica del individuo casi siempre está por detrás de la expresión de la salud o de la enfermedad en este caso alteraciones de la misma de la enfermedad y esto es algo que se puede literalmente manejar estudiar de forma netamente coherente yo voy a poner un ejemplo ya para ir terminando este es un ejemplo claro de cómo ocurre la génesis de la resistencia a la insulina habitualmente cuando está asociado a una inadecuada sobrecarga energética a golpe de hidratos de carbono simples versus fibras y grasas ¿no? como predomina la carga glucémica media alta cuando estos ingieren cuando se deprime la adenosina monofilfato proteína de quinaza como aumenta como un mecanismo reflejo la síntesis de insulina desde el punto de vista fisiológico como consecuentemente con la síntesis de insulina aumentan los perfiles de inflamatorio desde la actividad y liberación y producción de aracidónico hasta la actividad de la cociclooxigenasa la prostagrandina E2 que fomenta potencialmente el efecto vasocontrictor inflamatorio y retentor hidrosalino el básculo la endotelia growth factor el tromboxano A2 A4 el manolín de aldeído que reactiva la fosfolipasa A2 para inducir más liberación de aracidónico y esto es inflamación sistémica como esa inflamación sistémica aumenta consecuentemente la pre-prondotelina 1 o la endotelina 1 que tiene una acción vasocontrictora 10 veces más potente que los antihocinógenos favoreciendo la hipertensión arterial como esa misma inflamación sistémica depriva la disponibilidad de oxido nítrico y afecta la piruvato carboxilasa e induce alteración de la anaprenosis del ciclo de Krebs como consecuentemente con esto la inhibición de la adenocina formato proteína de quinasa no solamente se inhibe ella sino inhibe la lipólisis y como todos estos factores influyen potencialmente en la lipogénesis de nuevo y esa lipogénesis de nuevo pone ácidos grasos libres en competencia directamente con la oxidación de la glucosa favoreciendo literalmente un aumento de la disponibilidad de la misma y condicionando una hiperinsulinemia reactiva y esto es fundamental porque esa hiperinsulinemia reactiva va a traer consigo que hay una tendencia a la hipertrofia inicialmente y posteriormente a la hiperplasia adipositaria cuando esa hiperinsulinemia carregue los niveles de glucosa hacia diferentes tejidos como el tejido muscular el tejido hepático y el tejido el adiposito favoreciendo estos mecanismos inicialmente de ectopia hepática y luego muscular primero la producción de ácidos grasos de forma descontinuada a través de la lipogenesis de lobo de una forma nefasta en competencia con la glucosa circulante y condicionando un desarrollo muy nefasto de la actividad del adiposito que puede llegar a la lipotrofia en pacientes específicamente hablando sobre todo aquellos con VIH y con tratamiento de retroviral muy afecto muy importante aunque puede haber lipotrofia perfectamente por esta vía y tener en cuenta que el adiposito no es un órgano para estocar netamente energía es un órgano que tiene una actividad sistémica inflamatoria sustancialmente importante y genera adipositoquinas como la interleuquina 6, la 8, la 17 la lectina la resistina baja la diponectina y dispara consecuentemente la disponibilidad de la TNF alfa como el TNF alfa afeita la fosforulación de tirosina bloqueando los grupos de la membrana celular y a esto le llamamos insulina resistencia estos conocimientos que parecen tan complicados realmente es un camino camino que lo aprendes una vez y que te sirve para orientarte en un punto o en otro para poder devolver salud al individuo de una forma objetiva a esto nuestro querido amigo del profesor Carlos Saavedra le llamó hace mucho tiempo glicolipotoxicidad intramiocelular cuando esto se origina per se en el tiempo ok a esto le llamamos hoy en día lípido y metabolómica la práctica clínica y es totalmente manejable desde el punto de vista de estudio y de manejo y bueno si queremos integrarlo un poquito más vemos que la presencia de una endotoxemia secundariamente a una difusión intestinal puede generar enfermedades cardiovasculares no hay duda alguna puede generar una estresosis hepática no hay duda alguna que un 15% desarrolla una cirrosis hepática tampoco hay duda alguna puede generar una alteración de resistencia a la insulina a nivel muscular y la genera que disminuye la diponectina y aumenta la acetoquina inflamatoria en el tejido graso en los ácidos adipocitos sin lugar a duda ya lo vimos puede fomentar una traslocación bacteriana induciendo incluso alteraciones en el sistema nervioso central no hay duda alguna puede inducir un estado inflamatorio sistémico de bajo grado no hay duda alguna consecuentemente con esto que estamos haciendo lípido y metabolómica por tanto no es tan difícil está ahí sencillamente en una semántica que empezamos a deducir de forma más objetiva para ver los caminos más cercanos y si queremos seguir integrando pues aquí tenemos mucho más mucho más perfiles de alteraciones moleculares en diferentes índoles que son vuelvo y repito repetitivas una y otra y que nos permiten objetivar cómo manejar la situación del paciente y de qué estamos hablando aquí de lípido y metabolómica y cómo infiere el microbioma y la microbiota en ello vamos a en esta parte vamos a ahondar en uno de los pilares de esa salud de precisión que es la la nutrición de precisión vamos a ver si puedo vale ya está bueno como les decía vamos a ahondar uno de los pilares de la salud de precisión que no es otro que la nutrición en este caso homónima de precisión y es que a día de hoy hemos se nos ha quedado atrás el objetivo principal de la nutrición que no es otro que mejorar la calidad de vida minimizando la mortalidad la morbilidad y aumentar la longevidad y la calidad de vida de las personas en este sentido bueno pues las pautas y normas para garantizar ese estado óptimo de salud basados en objetivos nutricionales en las guías alimentarias en la famosa pirámide nutricional y en todos los programas y políticas alimentarias que se hacen desde el ámbito internacional estatal autonómico e incluso locales se han quedado desfasados no cubren las necesidades hoy simplemente mirando la pirámide de la alimentación saludable española que tienen en la pantalla o incluso el plato saludable de Harvard pues vemos que son estrategias con muy poca efectividad en las enfermedades crónicas que como todos sabemos son la verdadera pandemia que está azotando a nuestra sociedad y que no conseguimos de alguna manera abordar desde el punto de vista mucho menos convencional pero que incluso desde nuestra consulta tenemos cierta dificultad en patologías como la obesidad la diabetes que dependen directamente de la nutrición y por eso creemos que el modelo está obsoleto y que tenemos que ir a una nutrición más personalizada precisamente en base a estas enfermedades crónicas la enfermedad cardiovascular el cáncer la diabetes la obesidad como decía que son enfermedades complejas y enfermedades multifactoriales que dependen de nuestra genética de nuestra biología del ambiente y de cómo nos movamos en él y de la intersección de estos factores donde uno sabemos que no es modificable nuestra genética está ahí no la podemos cambiar podemos evitar que se exprese de una determinada manera o que se exprese de otra manera pero sin embargo nuestro ambiente y nuestro estilo de vida sí son modificables y a día de hoy sabemos porque hay varias publicaciones desde el año 97 que así lo atestiguan como el grupo de Ito y colaboradores de que vivimos por encima de las posibilidades de nuestros genes que hay un gran desajuste entre nuestra genética y nuestro estilo de vida está en el siglo XXI y por eso necesitamos una estrategia diferente que marque lo que comemos como parte de nuestro estilo de vida pero que además influyamos en el resto de factores de ese estilo de vida que sería nuestra nutrición de precisión porque es que también hay evidencia que nos dicen que esto es viable es decir que el desarrollo de determinadas pautas dietéticas en las distintas etapas de nuestro ciclo de vida desde la concepción la infancia la adolescencia hasta nuestra adolescencia están relacionadas con nuestro genotipo y con nuestro fenotipo y esto es individual y va a depender tanto de nuestra o sea va a determinar mejor dicho nuestra salud y nos va a permitir prevenir las enfermedades hay un artículo reciente del año pasado donde nos explican cómo hay factores potenciales mediados o alterados de alguna manera por lo que comemos por nuestra dieta y que suponen cambios y mecanismos que van a ocurrir en nuestra progenie ¿no? fíjense aquí en esta en esta ilustración como en la en la ilustración A la dieta equilibrada va a influir en una correcta absorción y un correcto transporte de nutrientes así y esto va a facilitar un crecimiento y un desarrollo óptimo fetal en el en el devenir del embarazo ¿no? además esto va a permitir que se desarrolle un microbioma intestinal que también va a influir como nos decía el doctor Pugriá en nuestro estado de salud e incluso en la salud mental de la propia madre ¿no? de la embarazada sin embargo en el en el gráfico B vemos cómo la dieta puede influir negativamente desde una programación genética que puede desencadenar neuroinflamación por medio de la microglía de citoquina que atraviesan la barrera hematoencefálica esa endotoxicidad de la que nos hablaba el doctor Pugriá del microbioma intestinal en este caso de la madre sobre el feto que a su vez va a provocar problemas irreversibles en el desarrollo neurológico del bebé como el trastorno del espectro autista el trastorno de déficit atencional una cualquier discapacidad intelectual incluso un síndrome de deficiencia congénita de yodo e incluso una esquizofrenia y la verdad que me llama muchísimo la atención cómo la dieta en esta fase del desarrollo puede marcarnos de manera irreversible el devenir de nuestra descendencia y es que hubo un antes y un después en lugar de esta dieta óptima de estas recomendaciones generales que se dan a la población que se siguen dando por parte de las administraciones e incluso desde el ámbito universitario hoy en día a los graduados de nutrición se les forma en este ámbito no se tiene en cuenta esa variación biológica cultural de cada individuo no se hace una nutrición personalizada que desde que desciframos el genoma humano podemos utilizar desde esa secuenciación del genoma humano podemos utilizar ese análisis de la variabilidad genética podemos hacer estudios de asociación entre las distintas variables genéticas y marcadores de enfermedad y dar unas recomendaciones más precisas y ver cómo los nutrientes que consumimos tienen un impacto sobre nuestra expresión génica o lo que es lo mismo la nutrigenómica y es que esa nutrición personalizada ese desarrollar pautas nutricionales específicas para cada individuo según su genética en parte ya se está haciendo es decir cuando le hacemos la prueba del talón a los bebés determinamos si pueden consumir fenilalanina o no porque si es fenilcetonúrico no va a poder tomar ese aminoácido el resto de su vida lo mismo ocurre con la celiaquía tan en boga hoy en día por otros motivos que veremos luego o con la hipolactasa sin embargo la nutrición de precisión va más allá que esa nutrición personalizada que ya se está haciendo en el caso de estas enfermedades que se detectan en la infancia o en el nacimiento y es que lo que queremos es desarrollar pautas nutricionales efectivas basadas no solo en nuestra genética sino en nuestra epigenética en nuestro perfil metabólico en los análisis que comentaba el doctor antes en nuestros hábitos en nuestra microbiota que hoy la podemos analizar medir en cómo desarrollamos nuestra actividad física si tenemos demasiado estrés o no nuestro estilo de vida en general nuestro ambiente y teniendo en cuenta que esto va variando a lo largo de la vida del individuo no podemos dar la misma dieta en las distintas fases de la vida ni en las mismas circunstancias y esto es lo que llamamos nutrición de precisión por eso cuando hablamos de nutrición de precisión tenemos en cuenta la genética pero no es el factor más determinante tenemos que tener en cuenta las funciones clásicas de los nutrientes para prevenir enfermedades deficitarias no solo los macronutrientes sino las famosas vitaminas y los alimentos o nutrientes esenciales sino aquellos no nutrientes bioactivos como las punicalaginas de la granada que nombraba el doctor tan importantes para prevenir o para tratar la enfermedad cardiovascular entre otros muchos flavonoides y otros muchos sustancias bioactivas que podemos utilizar en consulta para prevenir y luchar contra estas enfermedades crónicas multicausales además tenemos que tener en cuenta todas las interacciones que hay y como esto va variando a lo largo de la vida en función de si desarrollamos en ese momento actividad física o no es decir una simple estrategia nutricional como disminuir la cantidad de hidratos de carbono que consumimos si vamos a realizar menos actividad física esto no se lleva a cabo habitualmente entonces son cosas que no necesitan esa gran inversión o realizar estudios para tenerlos en cuenta son cosas que podemos aplicar en consulta directamente y estamos haciendo nutrición de precisión y es que tenemos que tener claro que nuestra genética no es tan importante como nuestra genética nuestra epigenética perdón lo que hacemos y dónde estamos puede ser más importante que lo que somos es decir podemos tener nacer con la pistola cargada pero si nunca pulsamos el gatillo no nos va a hacer daño entonces vamos a centrarnos en esa parte de epigenética y por eso hablamos de una nutrición posgenómica que a pesar de que somos conscientes de que tiene limitaciones pero esto lo vemos de manera optimista es decir con el acceso al big data que llegará pronto vamos a tener muchas más herramientas pero hoy podemos hacer esa nutrición de precisión que sería lo coherente en esta era posgenómica para prevenir y tratar esas enfermedades crónicas que son las causantes de la reducción tan grande de la esperanza de vida y de esa pandemia tan grande que tenemos de este tipo de enfermedades a partir de ahí hay varios estudios que nos plantean un modelo de nutrición de precisión partimos también de representaciones de platos pero muy diferente como ven en pantalla a lo que nos proponía Harvard y no solo teniendo en cuenta los alimentos que consumimos sino todo el entorno y todos aquellos factores que van a intervenir para poder llevar a cabo y es que tampoco se trata de enfrascarnos en definiciones sino entender lo que estamos haciendo y que muchas de esas cosas ya las hacemos por ejemplo aquí en esta figura partimos de la genómica que son los cambios como todos sabemos en el ADN y luego sabemos que hay cambios a nivel de la expresión en los diferentes ARN en el transcriptoma y que esto da lugar a la codificación de proteínas que es el nivel de expresión y cuantificación de las mismas y que esto es lo que va a dar lugar a nuestro metaboloma que es el efecto que tienen los metabolitos en una célula tejido o a nivel de todo nuestro organismo completo y esto muchos de ellos ya los medimos antes el doctor mencionó muchas de las pruebas que hacemos como el test de ácidos orgánicos en orina y a veces cuando planteamos este tipo de estrategias dudamos ¿no? decimos estaremos locos seremos los únicos que hacemos esto ya el doctor explicó que esto nace en San Francisco que se está aplicando muchísimo la parte de precisión para enfermedades como el cáncer pero por ejemplo aquí tienen una publicación del 2018 de la revista Lancet en el apartado de diabetes y endocrinología donde dos de los investigadores más famosos en este campo como son los doctores Dong Wang y Frank Hu de la Universidad de Harvard se preguntaban esto es decir ¿qué tan cerca estamos de aplicar la nutrición de precisión de manera efectiva en nuestro entorno clínico y de salud pública para abordar una enfermedad que en aquel momento afectaba a 425 millones de adultos hoy son 600 millones como la diabetes tipo 2 y ellos concluían como ven en pantalla que sí que para abordar los principales problemas de salud pública como es el caso de la diabetes tenemos que combinar las estrategias de salud pública con tecnologías de nutrición de precisión fíjense que la nutrición es la principal herramienta para tratar la diabetes tipo 2 sin embargo hoy en día nos basamos todavía en un modelo insulínico y esto va a ser difícil de cambiar pero bueno este es el camino y creo que no es otro fíjense hay un gen que es el factor de transcripción 7,2 que viendo su polimorfismo podemos saber si somos variante ancestral o variante evolucionada o de granjero es decir si podemos consumir hidratos de carbono porque la fibra hay que consumirla así o así como veremos luego entonces si esta fibra puede incluir determinados azúcares determinados hidratos de carbono o no o tenemos por ese exceso de consumo de hidratos de carbono propensión a padecer por ejemplo esta diabetes tipo 2 lo podemos analizar simplemente haciendo un SNIPS de este gen entonces fíjense como podemos dar una recomendación aquí según la variante que tenga de que evite los cereales o simplemente añada almidón resistente para tener una buena salud intestinal o si tiene otra variante pues puede comer esa fibra con esos hidratos haciendo un análisis más completo no limitándonos solo a este gen pero como ejemplo permítanme que lo saque de contexto fíjense que hay ya muchísimas publicaciones de un tiempo a esta parte de cómo esa nutrigenética esa nutrigenómica esa nutriepigenética nos puede dar las herramientas para hacer esa nutrición de precisión y los avances de esta ciencia ómica nos permiten digamos modificar la respuesta terapéutica y tratar la obesidad la dislipemia el hígado graso no alcohólico la enfermedad cardiovascular la diabetes tipo 2 el cáncer y otras muchas enfermedades crónicas fíjense cómo controlando o conociendo la hipermetilación podemos saber la tendencia o digamos qué genes según su nivel de metilación se relacionan de manera negativa o positiva con el índice de masa corporal o lo que es lo mismo el dato estadístico de la obesidad a mí me parece fundamental y como ven ahí esos genes los podemos medir si hay un polimorfismo podemos incluso en consulta llegar a determinadas conclusiones y adelantarnos a ese estado del obeso o del futuro paciente obeso fíjense que muchas veces nos olvidamos de nuestro de lo que verdaderamente somos realmente estamos constituidos por lo que vemos y por lo que no vemos también por todo ese microbioma del que hablaba el doctor en su charla todos esos microbios bacterias virus y hongos que residen dentro de nuestro cuerpo y que a pesar de que son células invisibles el funcionamiento de nuestro cuerpo depende de la composición genética de todos los componentes celulares incluidos los de ellos entonces debemos tenerlo en cuenta fíjense a la derecha de la imagen tienen un proceso fisiológico por ejemplo cuando es el proceso fisiológico cuando se nos hace la boca agua pues esto digamos que estas señales sensoriales percibidas cuando vemos un alimento o lo leemos nuestro digamos que nuestro cerebro lo percibe y dirige el estómago para secretar esta hormona la gastrina que no es otra cosa que una proteína y este evento químico activa un gen que es el responsable de la producción de una determinada enzima que es otra proteína en este caso la anidrasa carbónica que crea una condición ácida es decir un metabolito que es el ácido clorhídrico preparando el estómago para la llegada de comida porque la estamos la estamos percibiendo y en caso de comerlo vamos a necesitar que todo esto esté activado sin embargo dado que la comida todavía está en el plato o la estamos viendo en televisión o en una pantalla la boca saliva para neutralizar el ácido que ha provocado el estómago aquí tenemos una secuencia señal gen proteína metabolito y una respuesta biológica fíjense que la mayoría de nuestros procesos funcionan así entonces tenemos que tener esto en cuenta además de los microorganismos porque son fundamentales fíjense esta imagen del microbioma de un beso nada más y nada menos es una imagen de microscopio de barrido luego tiene una parte creativa de un artista que se ha dedicado a pintar esta imagen y está publicada en la revista nacional geográfic en un artículo que se titula nada más y nada menos que como trillones de microbios afectan cada etapa de nuestra vida desde nuestro nacimiento hasta nuestra vejez fíjense que nosotros cada vez que besamos a alguien ya sea en los labios o en las mejillas no hablo solo de besos sexuales sino afectivos con nuestra propia progenie estamos intercambiando estamos de alguna manera alterando la variedad de nuestro microbioma que es importante incluso para la función fisiológica que acabo de describir fíjense lo importante que es y la relación que tiene con la dieta de cómo a medida que vamos incluyendo determinados alimentos en nuestra dieta pues vamos poblando ese microbioma y es que esa microbiota ejerce un papel regulador relevante en todos los sentidos incluida nuestra homeostasis metabólica como individuos todo esto lo explicamos en el máster de la A a la Z fíjense cómo desde un punto de vista evolutivo cómo ha ido variando nuestra microbiota ahí tienen la curva número uno representa la tasa de enfermedades infecciosas que afortunadamente la hemos controlado en nuestra era sin embargo era la principal causa de mortalidad ancestralmente pero sin embargo cómo ha ido aumentando la curva número dos a medida que hemos controlado eso ha aumentado la tasa de enfermedades alérgicas y autoinmunes fíjense que el doctor antes decía que había una relación directa con nuestra salud intestinal y nuestros problemas de inmunidad y es que antiguamente y yo no soy tan mayor pero recuerdo que en el colegio cuando era pequeño estaba el asmático hoy en día en la clase de mi hijo la mayoría son intolerantes celíacos asmáticos hay una serie de patologías relacionadas con esto impresionantes ¿no? cómo bueno pues esto está relacionado con cómo tratamos los alimentos con la pasteurización y todos los sistemas de conservación de los alimentos que es la curva número 3 y con la curva número 4 que para mí es la más significativa en todo esto que es el uso de antibióticos con la curva número 5 cómo ha disminuido nuestra actividad física con la curva número 6 que es el uso de fórmulas infantiles frente a la lactancia con la curva número 7 que es el consumo de alimentos procesados que como todos saben son ricos en azúcares y en grasa nada saludable entre otras muchas cosas de las que hablaremos largo y tendido en el máster la curva número 8 que es el aumento de la tasa de cesárea la curva número 9 es cómo ha evolucionado la diversidad de la microbiota asociada al cuerpo humano fíjense esa disminución transgeneracional de la transferencia vertical de microbiota y cómo ahí en las distintas estrellas en las distintas épocas indican cambios en la composición de la microbiota intestinal y cuanto mayor es la estrella mayor es el cambio incluso representan ahí la afectación del COVID ya para ir acabando con esto de la microbiota hay una parte que para mí es fundamental aquí ven como en los últimos 20 15 años sabemos muchísimo más de la microbiota a partir del estudio de las S pues aquí tienen otra foto del mismo artista que antes la microbiota del beso como las bacterias intestinales que están en nuestros excrementos esa variedad estreptococos estafilococos enterococos sabes que el nombre determina la forma y los pueden ver en imagen y como muchas de estas especies todavía se desconocen pero que son fundamentales para nosotros porque nos ayudan a digerir los alimentos y absorber nutrientes que como hemos dicho al principio juegan un papel fundamental para prevenir enfermedades y también juegan un papel fundamental en la protección de nuestras paredes intestinales también a nivel metabólico como decíamos y a nivel autoinmune fíjense que ahí hay una imagen hay una en la imagen perdón central hay una fibra que ha escapado a la digestión es una es una fibra vegetal y es de lo que se alimenta la microbiota y produce una serie de metabolitos como todos sabemos que favorecen a nuestra microbiota y por tanto a nuestra salud de hecho se ha redefinido el concepto de fibra dietética hablamos hoy de hemos puesto un paréntesis dentro de la definición de fibra dietética que además debe decir que son carbohidratos vegetales no absorbidos también son cantidades relativamente pequeñas de otros componentes asociados que no son digeridos por nuestras enzimas por las enzimas que nuestros genes son capaces de producir sino que las va a digerir de alguna manera nuestra microbiota y este para mí es un nutriente fundamental del que daremos buena cuenta también en las distintas clases del máster porque la influencia que tiene es fundamental fíjense esta imagen de un paper recién publicado el mes pasado de agosto donde cambios en la microbiota intestinal están asociados directamente con la obesidad y con la posible evolución negativa de esta aquí la alteración de la composición en los sujetos obesos promueven una mayor absorción de azúcares a nivel del epitelio del intestino delgado el otro día leía un artículo reciente que decía que si aumentamos considerablemente el consumo de fructosa dependiente de los procesados nuestro epitelio intestinal incluso cambiaba morfológicamente y las vellosidades intestinales se hacían más largas para absorber todavía o para facilitar la absorción del exceso de glucosa es un mecanismo de adaptación pero que a día de hoy lo que produce es un aumento considerable de absorción de energía procedente de este azúcar simple y por tanto a la larga un problema metabólico importante además como todos sabemos se ve disminuida la diversidad de la microbiota ese ratio firmicutes bacteroidetes se eleva y esto se asocia con una capacidad de aumento del hueste para procesar o para obtener mejor dicho más energía y en combinación con estos cambios también aparecen otras bacterias como tienen por ahí la metalobrigacteria esmiti por ejemplo que esta da lugar a niveles reducidos de hidrógeno a nivel intestinal lo que lleva a concentraciones más elevadas de acetato y butirato el butirato saben que es la fuente de energía de los colonocitos pero sin embargo las altas concentraciones de acetato se aumentan con una mayor masa corporal y una mayor adiposidad entonces todo esto influye y en general los ácidos grasos de cadena corta como el acetato en cantidades adecuadas son incluso antiinflamatorios y antioxidantes sin embargo un aumento excesivo puede provocar un descenso del sistema inmune por esta misma vía fíjense este otro artículo como efectos diferentes de los distintos tipos de dieta sobre la microbiota intestinal no solo sobre la microbiota sino sobre la capa de mucosa y sobre las células inmunitarias del intestino que como saben de una importancia fundamental entonces a mí me llama muchísimo la atención como esto es un mes de dieta con pacientes sanos ojo fíjense como la dieta vegetariana queda en cierta incertidumbre si mejora la diversidad de la microbiota lo cual para mí es un dato contradictorio como la dieta libre de gluten disminuye la abundancia de bacterias esto hasta cierto punto es lógico porque muchos de los cereales que portan el gluten tienen un almidón que es interesante para el desarrollo de muchos filos valperianos sin embargo la dieta cetogénica que está tan en boga produce una importante disminución de la abundancia de la diversidad valperiana aparte de que produce un desgaste importante de la mucosa y una alteración importante inmunitaria la dieta baja en foodmaps sabemos que es una dieta puntual para corregir una inflamación o un estado crónico intestinal y que debe tener una duración corta por lo tanto llevarla a cabo más de un mes más de seis semanas puede ser contraproducente aquí la llevan un mes y lo que consiguen es una disminución de la abundancia de bacterias totales el otro día un líder de opinión en redes decía esto que la que la dieta baja en foodmaps a largo plazo era un problema bueno pero eso es que los propios creadores de esta dieta de la Universidad de Monas en Australia es una de las primeras premisas que contemplan a la hora de prescribir esta dieta con lo cual creo que está de más sin embargo la dieta occidental como tienen ahí como ven no solo disminuye al igual que la dieta cetogénica disminuye la diversidad de la microbiota sino que acaba con la capa de la mucosa y produce una alteración autoinmune importante y por último la dieta mediterránea parece ser que sí que aumenta y estabiliza nuestra microbiota a la par que mejora por tanto digamos la la producción de ácidos grasos de cadena corta por tanto la integridad de la barrera y por tanto la genera digamos una estabilidad inmunitaria también saber o comentar aunque creo que esto ya se ha dicho todo en el día de hoy como el entorno el ambientoma también altera la expresión de nuestros genes y no solo de los nuestros sino de las bacterias que debemos tener en cuenta esa parte no visible que muchas veces se nos olvida fíjense como vamos a un nuevo modelo este es un plato de nutrición de precisión que se establece para tratar el síndrome metabólico y como tienen en cuenta el microbioma el metabolismo de nutrientes nuestra composición corporal nuestra bioquímica nuestra nuestra crononutrición nuestro comportamiento alimentario la calidad nutricional nuestra dieta además de plantear a partir de un fenotipado profundo es decir de seleccionar a los pacientes con determinadas mutaciones y ver si tienen características propias que los definan frente al resto y poder así comprobar si podemos hacer recomendaciones para determinados grupos poblacionales porque a día de hoy no podemos seguir asumiendo tratar a todos nuestros pacientes de la misma manera en lugar de una recomendación general tenemos que tener en cuenta las variabilidades tenemos que tener en cuenta desde la genética que puede determinar la saciedad el apetito la sensibilidad a un macronutriente como pueden ser las grasas o dentro de las grasas determinado tipo de grasa o incluso a los carbohidratos tenemos que tener en cuenta en qué entorno vive el paciente los localismos tenemos que tener en cuenta si es portador de alguna intolerancia alguna alergia y cuál es la base de esa intolerancia a esa alergia o si tiene cualquier otro tipo de patología de las las estimaciones más optimistas dicen que una recomendación general podría digamos colmar las expectativas del 60% de la población y yo creo que este artículo tiene ya más de 20 años y creo que a día de hoy si hicieran el estudio de nuevo llegaría a una conclusión muy distinta y es que lo vemos cada día en lo que comemos esta comida que tienen en pantalla puede ser saludable para mucha gente aunque no lo creamos sin embargo para otra puede ser suponer un auténtico riesgo y la explicación de esto ya Ansel Keys el tan denostado Ansel Keys en el año 65 decía que las características intrínsecas del individuo son las que motivan la diferente respuesta lipídica a la misma en función de la intervención dietética qué pena que en el estudio de los siete países no aplicase esto y hiciera esa generalidad que nos llevó a muchas de las recomendaciones que hoy se mantienen y a esa pandemia tan grande que tenemos entonces fíjense que cuando hablamos de la variabilidad interindividual en la respuesta a la dieta relativa al consumo de grasa nos encontramos normorrespondedores a la grasa saturada o al colesterol hiporrespondedores e hiperrespondedores por ejemplo si a alguien le pautamos una dieta cetogénica y la mantenemos deliberadamente en el tiempo podemos tener un problema de hiporrespuesta al colesterol aunque esto no lo podemos ver de esta manera tan aislada tendríamos que verlo dentro de todo el conjunto con esa alteración que también había de la microbiota y ver qué dieta cetogénica está haciendo fíjense esos mecanismos moleculares potenciales de interacciones nutrigenómicas y nutrigenéticas que nos llevan al riesgo de esa enfermedad cardiovascular y esto habló bastante el doctor cubría pero creo que aquí hay una integración partiendo de lo que comemos ese metabolismo intestinal que es diferencial en la absorción de nutrientes y que va a depender de la composición de nuestra microbiota no todo el mundo va a responder de la misma manera a la dieta luego hay también diferente absorción y unión de nutrientes según el genotipo por otra parte en el número 3 vemos la modulación de la expresión génica mediante en la unión del factor de transcripción específico en este caso en el 4 vemos efectos específicos sobre metilación y modificación epigenética y por último la modulación de la señalización metabólica a través no solo de lípidos sino en general de metabolitos y proteínas aquí vemos una aplicación clínica de interacciones gen-dieta si una por ejemplo si una variante genética se asocia con la enfermedad cardiovascular o un fenotipo intermedio va a tener por ejemplo mayor riesgo de hipertensión de dislipemia o de diabetes tipo 2 y se sabe que dieta puede contrarrestar ese riesgo genético y entonces podemos personalizarla para evitar la enfermedad de esto es de lo que se trata la nutrición de precisión fíjense en esta imagen como los distintos ácidos grasos de cadena corta de los que hablábamos antes son por ejemplo el butirato es un potente antiinflamatorio que es capaz de suprimir los efectos proinflamatorios a nivel de la lámina propia a nivel de los macrófagos y la diferenciación de las células dendríticas lo que hace es inhibir las histonas que sabemos que esto es una vía anti cáncer propuesta y conocida desde hace mucho tiempo sin embargo el propionato y el acetato como decíamos son liberados a la circulación general y de ahí sus efectos metabólicos y neurológicos sistémicos son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y la clave aquí está en la fermentación de la fibra dietética que es la que conduce a la producción de estos ácidos grasos de cadena corta a través de distintas vías bioquímicas fíjense como el tamaño de los distintos cuadros donde se representan ahí estos tres ácidos grasos de cadena corta simboliza la proporción en la que deben estar presentes y aquí entramos en cómo son transportados y los distintos efectos que producen otro ejemplo interesante es cuando llegamos a afirmaciones como esta por ejemplo la ingesta de café aumenta el riesgo de enfermedad coronaria al mismo tiempo nos dicen que la cafeína puede carecer de efectos sobre las cardiovasculares o el consumo moderado de café tiene efectos cardioprotectores ¿en qué quedamos? ¿a qué se debe esta recomendación? bueno pues en base al estudio que tiene en pantalla del año 2016 sabemos que parte de la variabilidad interindividual en las respuestas cardiovasculares a la cafeína tiene como base la genética por lo que se convierte en un efecto nutrigenético específico y dependiendo de los SNPs que tengamos pues vamos a tener cualquiera de estos tres efectos ¿no? entonces es interesante para un paciente saber qué SNP tiene para saber cómo se comporta con el hábito de consumir un café cada día ¿no? porque habitualmente lo que se hace es que se corta por lo sano es decir tienes hipertensión te quito el café y a lo mejor no es la causa o tendríamos que hacer un pequeño estudio genético para saberlo y esto se trata pero se trata de ir más allá se trata de integrar se trata de tener un un modelo sobre el que trabajar como ven aquí esa integración va desde nuestra genética y es lo que da lugar a nuestro fenotipo que tiene una relación directa con cómo comemos y los marcadores que medimos pero que además está todos y cada uno de los eslabones de esta cajada ómica tienen que ver con el ambiente con el esposoma y con todos los factores que intervienen en él los hemos estado nombrando todo el tiempo nuestro estado nutricional nuestra dieta nuestra actividad física nuestro estilo de vida nuestros hábitos de sueño nuestra cronodirrupción que es habitual a día de hoy estamos ahora cronodirrupiendo en esta charla nos guste o no nuestra edad y ese segundo genoma fundamental que es la microbiota que hemos visto fíjense otro ejemplo aquí con respecto a la vitamina D como un ejemplo de mecanismo nutrigenómico directo mediado por el calcitriol ese receptor de vitamina D o la activación del elemento de respuesta de la vitamina D permite que otros factores de transcripción se unan a este complejo que luego modula la actividad transcripcional de los genes diana como tienen en la imagen en pantalla o con la cúrcuma por ejemplo como ven aquí otro ejemplo de mecanismo indirecto que promueve la traslocación de factores de transcripción específicos desde el citoplasma al núcleo celular como ven ahí en este caso mediados por la curcumina que inhibe el IKK directamente implicado en la inflamación en todos los factores que mencionaba antes el doctor que codifica la inflamación la ciclooxigenasa 2 la óxido la óxido nítrico sin tasa inducible el TNF alfa las interleuquinas el interferón gamma etcétera fíjense este otro ejemplo y ya casi que estamos concluyendo como aquí vemos una descripción general de los mecanismos epigenéticos que regulan la expresión génica a partir de determinados fitoquímicos que consumimos en la dieta implicados en los patrones de metilación del ADN como estos modifican las histonas y los cambian la expresión del micro ARN hablamos de la propia cúrcuma de las epigalocatequinas de la genisteína del indol-3-carbinol del licopeno del resveratrol de una playa de de nutracéuticos que utilizamos habitualmente en consulta y que juegan un papel crítico en la disponibilidad de los grupos metilos y regulan colectivamente el metabolismo del carbono y esto tiene una relación directa con si tenemos o no un polimorfismo de la enzima de la metil tetraigrofolato reductasa fundamental saber o tener esta información a la hora de saber qué herramientas podemos utilizar de estos fitoquímicos dietéticos tan interesantes para regular determinados estados de salud y ya un poco concluyendo realzar la importancia de que no sólo una variante genética específica puede influir en el metabolismo de alimentos específicos sino que es la dieta que es al completo capaz de modificar la expresión génica que tenemos en pantalla en este caso para abordar por ejemplo las consecuencias epigenéticas de la dieta sobre la reproducción humana en función de nuestro fenotipo vamos a tener mayor o menor capacidad de reproducirnos por ejemplo y todo esto se puede regular a partir de una dieta entonces creo que es todavía más importante sin embargo aquí cabe una pregunta vamos a tener tantas dietas como pacientes tantas dietas como enfermedades hoy en día cuando yo siempre esto lo comparo con el cáncer cuando hablamos de cáncer tenemos claro que no hablamos de una única enfermedad ni siquiera cuando hablamos de un tipo específico de cáncer por ejemplo el cáncer de mama nos referimos a una sola entidad su gran variabilidad es algo que nos ha hecho avanzar en ese campo y que se intuía entonces esto nos da lugar a repensar la nutrición no podemos seguir con las dietas generalistas hemos de afinar en herramientas en las herramientas que tenemos disponibles para aproximarnos al máximo posible a esta idea y a la particularidad del paciente que tenemos delante y de cómo va variando cómo se desarrolla en su entorno y esto tenemos que aprender a utilizarlo es lo que intentamos hacer en consulta muchísimas gracias a los dos y cualquier cosa aquí estamos ya lo saben a través del correo del teléfono tenéis todos el contacto tanto de la escuela como de la CESAP y nada muchísimas gracias al profesor Riman Rodríguez al doctor Rubríaz y a todos los espectadores a través de la CESAP Gracias.